¿Qué es lo que muchos empresarios en esta crisis? ¿Qué es lo que muchos empresarios no quieren aceptar? ¿Qué es lo que muchos empresarios no quieren hacer durante esta crisis? Muchos empresarios no quieren entrenarse para el éxito, no quieren entrenarse para estas nuevas realidades. Los profesionales de la salud, los profesionales contables, los profesionales odontológicos, los mecánicos, todos tienen que actualizarse continuamente. Los profesionales del derecho tienen que estar en actualización continua. El mundo está cambiando, las profesiones están cambiando, las empresas están cambiando, las personas estamos cambiando. Tenemos que cambiar, tenemos que estar actualizados continuamente. Y muchos empresarios no quieren actualizarse, no quieren entrenarse continuamente para estar afinados en su gestión gerencial, empresarial, estratégica. Fernando, ¿qué es lo que muchos empresarios en la crisis no quieren dejar de ser? No quieren dejar de ser jefes en vez de ser líderes. Ellos quieren continuar con un modelo que se utilizó en los años 70, 80. En mi recorrido como consultor empresarial he tenido la oportunidad de interactuar con muchísimas empresas, muchísimos empresarios. Y todavía muchos manejan modelos de los 70, de los 80. Debemos soltar ese jefe. Hoy, más que empleados, tenemos que tener socios, tenemos que tener aliados que nos ayuden a sacar nuestra empresa adelante. Que se comprometan, que entreguen lo mejor de sí, sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades. Y que la empresa, para ellos, sea parte de su proceso de vida, de su propósito de vida. Que la empresa sea una ayuda, un oxígeno en su proceso. Y algunos tomarán otros rumbos, eso es válido. Vendrán otros que van a crecer igualmente con la empresa y van a hacer que la empresa crezca. Hoy necesitamos líderes, no jefes. Necesitamos líderes en todos los niveles de la organización. Entonces, es claro que el compromiso es con el liderazgo. Fernando, entonces, ¿qué es lo que muchos empresarios en las crisis no quieren buscar? Muchos empresarios no quieren buscar ayuda. Ellos continúan con la mentalidad de que solamente ellos lo pueden hacer bien. Que solo sus ideas son válidas. Cuando una persona se enferma, va al médico. Cuando el carro se daña, se lleva al mecánico, al especialista. Cuando el edificio se agrieta, buscamos un ingeniero, un especialista. Es importante que el empresario se dé la oportunidad de buscar ayuda. Una ayuda que el oriente, que sea un oxígeno, que le brinde nuevas formas, nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevos enfoques, nuevas metodologías gerenciales, empresariales. Primero, busca la ayuda de Dios. Y segundo, busca la ayuda de un especialista empresarial, gerencial, estratégico, que te oxigene, que te ayude a subir tu nivel como empresario y te acompañe a subir el de toda la organización y el nivel de tus resultados presentes y futuros. ¡Gracias!